Le damos la bienvenida, que además es un bombón y es un gusto. Y hoy está con una pinta medio como de brasileño, no sé qué. Está diferente el día de hoy. Bienvenido a Montelongo. Todo el mundo. Tú abusó, tiró partido de mí, abusó. Tiró partido de mí, abusó. Tú abusó, tiró partido de mí, abusó. ¡Oye, el corazón todo el mundo! Tú abusó, tiró partido de mí, abusó. Tiró partido de mí, abusó. Tiró partido de mí, abusó. Me voy porque esto es un abuso. Está loco. Estás rayando alto, Coco. Estás rayando alto, Coco. Qué linda canción, ¿eh? Menino. Vos sé que es un yeito. Estoy un yeiteño. Además dice cosas preciosas. Que no puede escribir otra cosa, otros poemas que no sean sobre amor. Dice, ¿no? La letra. Qué bonito, qué bonito. El amor florece en todos lados, señoras y señores. Buenos días para todos. Y fíjense, el corazón del pato está latiendo en este momento. Por tantas chicas, por tantas chicas que una sola... Bien, bien, patito, bien. El pato es muy enamoradizo también. ¿Es romántico el pato? Sí, sí, es padre romántico. ¿Es romántico? Sí, sí, porque es de los de antes. Es de la gente de antes. Del siglo pasado es el pato. De dos siglos pasados. Bueno, ¿vieron ayer? Ayer, por suerte, al final le pusieron paño frío. Esto, Donald Trump y los irán. Viste que el otro le mató a uno, el otro le tiró unas bombas. Pero ayer salió Trump como diciendo, bueno, tengo misiles pero no los quiere usar. Vamos a poner sanciones solo económicas. Uf, alivio, ¿no? Menos mal. Sí, por suerte. Quédense tranquilos, muchachos. Todo se va a solucionar. Dense un abrazo y se soluciona todo. Bueno, se abrazó con el chino también. Qué bueno. Y si andan ahí tirándose. Pero la Cancillería Uruguaya sacó un comunicado ayer. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sacó un comunicado ayer. Por eso capaz que se calmó todo. Y vos imaginate a Donald Trump. Ahí, vos, che, vamos a ver qué dice el comunicado de los uruguayos. Vamos a reunirnos ahí con Pompeo, con todo el mundo. Y los iraníes también. Vos, pará, pará, pará. Dejá de hacer la bomba nuclear. A ver qué dicen los uruguayos. Que no se calienten los uruguayos. Y Talvi, que es el próximo Canciller, vio el comunicado de la Cancillería actual y dijo, estoy de acuerdo. Oh, bueno. Muy bien. Esperemos que la prudencia y la responsabilidad primen. Porque una escalada militar es realmente muy preocupante. Y más en esa región donde no han sabido construir 136 liceos de tiempo completo. Bueno, que no pase nada. Que no pase nada. Le pongan paño frío. Ya pasaron cosas. Pero tranquilo, muchachos. Otro que viene como bomba, sabés quién es, la Rañaga, que va a ser el Ministro del Interior. Anunció creación de una nueva dirección para combatir la inseguridad rural. Mira. Al fin hay quien piensa en nosotros, la gente del campo. Si yo tengo campo, no digo para que no me vayan a mangar donde los tengo. Este, en tanto señaló, mirá lo que señaló el guapo, que se van a precisar más policías, más equipación y sobre todo, uniformes nuevos, porque esos uniformes chinos que compró Bonomi a los milicos les queda como una calza. Bueno, estoy ahí bien guapo, bien metida. Hay una definición clara. Mirá, esta es increíble lo que dijo. ¿Qué dijo? Escuchá bien. Hay una definición clara. Los cargos de jefatura de policía van a ser desempeñados por policías. Yo pensé que ibas a poner mecánicos torneros, no sé que ibas a poner piloto de avión. Para los cargos de jefatura, ¿a quién vas a poner guapo? Eh, a plantadores de cannabis. Que no planten nada. Que no planten nada. Viene ahí, vamos arriba. Que salga todo bien, que salga todo bien, por favor. Le tengo fe, le tengo fe, le tengo fe. Bueno. La, la, la. Yo tengo fe que el guapo cambiará. Yo tengo fe que el guapo cambiará. Y entonces el ministerio junto a ti florecerá. ¡Buen! ¡Buen! ¡Qué linda improvisación! ¡Y luz usted! ¡Y me fluye! Es que soy una catarata de Iguazul, yo. De Iguazul. Iguazul, bestia. La catarata de que cae agua, mija. Que está al lado de Costa Azul, ¿eh? Vos no salís de la cocina, no te enterás que existe una catarata de Iguazul. De Iguazul. ¿Eh? ¿Nunca vas de viaje? ¿A lejos, así, a las cataratas? De Iguazul, no. Yo fui una vez, no caía agua. ¿Qué caía? Me dice, nada. Ah, estaba seca. No, porque es una época que está seco. ¿Y para qué me traés, le digo, a la catarata? Si lo único que hay para ver es el agua que cae, le digo. Ahí fui para el hotel y abrí la canilla y miraba, pero no era lo mismo. Es feo que te llegan a la catarata de Iguazul y no cae el agua. El Iguazul, tremendo. Es como si... Iguazul. Antía, el intendente de Maldonado, para que sepan bien, ¿sabes qué pide? ¿Qué pide? Pedirá bajar 15% el sueldo del futuro intendente de Maldonado. Y bueno, no, porque él puede ser intendente, pero él puede ser reelegido. Así que puede ser que se baje él mismo el sueldo. Que son 477.000 pesos. 20 palos más que Cuca gana. Porque Cuca está 450 conductores. Viste que están los laudos acá en el pasillo, vos pasás y dice que... No es secreto lo que ganan todos ustedes. Dice, por ejemplo, mirá, yo me la anoté acá y en el pasillo estaba. Pasillo, dice, el laudo, director, 245.350 más los 15.000 pesos por pasarle chistes por la cucaracha a Montelón. Cobra, cobras todo, eh, ratón. Bueno, después, camarógrafo, 190.000. ¡Upa! Camarógrafo que hace foco, 20% más. Igual no hay nadie. Camarógrafo de piso, que es Facu, que siempre está ahí. Claro, que está en el suelo. Vos, Facu, cuando te levantes, empezás a cobrar más, ¿sabías? Claro, vos cuánto haces que estás en el canal? 12 años, 20 años. Ahora que yo te llamo a Lorena. Facu se podría levantar, ya lleva 20 años ahí en el chico. Está, perfecto. Está. No, dice que esperes un año más. Es que vas agarrando oficio. Vas agarrando. Bueno, después, por último, sonidista. Ah, bueno. 215.000 pesos. Roberto Gómez. El Rafa, 19.600 pesos. Malo descuento. Escucha, el intendente de Maldonado dejará su cargo en febrero, pero antes envía una carta a la Junta Departamental para que el sueldo pase a ser similar al que recibe. Bueno, atención. Similar al que recibe, escuchá, pide el intendente de Maldonado que el sueldo, que le bajen y pase a ser similar al sueldo que gana el intendente de Canelones. Y ahí salió Orsi, vos, siempre emparejando para abajo. Siempre emparejando para abajo. Pero lo más lindo de toda esta noticia es esto. Mirá, Facu. El sueldo que recibe Antía es el más alto respecto al salario del resto de los intendentes del país. Entonces Antía dice, yo cobro 207.000 pesos. De los 477, el resto son todo impuestos, como 170.000 pesos de impuestos. Es decir, que cobra 477, pero recibe 207, el resto se le va en IRPF. Por eso está pidiendo que le bajen. Porque le baja la franja y le sube el sueldo, ¿me entendés? No, no sé eso. Es raro, ¿cómo te la llevan de impuesto cuando tenés sueldos altos? La envidia, es Pato. Este, la raña... Bueno, este no. Bueno, Villar, el candidato a la intendencia del frente viene con fuerza, Villar, ¿eh? Otro que dijo una frase que me mató, Pato. ¿Qué dijo? Dijo, mirá, ayer lo hizo un reporte de Álvaro Villar, cree que el desafío para los montevideanos, ¿sabés cuál es? ¿Cuál? Es generar una ciudad mejor. Bueno, hizo un trabajo fantástico en el Hospital Maciel. Digo, Villar ha hecho una labor impresionante. Y para las frases anda volante. A mí no se me hubiera ocurrido que... Nah, es una broma. Amaga el titular, no sé a ver qué dijo abajo. Yo no voy a leer toda la nota. No tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer yo también. Claro. Bueno, tener sexo entre amigos fortalece la relación. Ay, yo no puedo creer eso. ¿Chan? Un estudio reveló que tener intimidad con tu amigo puede mejorar los lazos en un 76% de los casos. Qué disparate. Esos estudios son... Hicieron pruebas, loco. Hicieron pruebas. Eh, escuchá. No, no, entre amigos no. Entre amigos no. Y este... Así que tener sexo entre amigos es este... Mariana, ¿estás escuchando? Porque es interesante este artículo. No, tremendo. Ahora entiendo que Martín me dice no, no te voy a hacer la canción, vení por casa, vení por casa, me dice. Vení por casa que te muestro la canción. Qué lindo, qué lindo. Cantame la mayonesa, Leí. Bueno, una gran ventaja de salir con un amigo es que ya hay un conocimiento mutuo previo bastante profundo. Claro. Bueno, por lo que es más probable que sepa tus gustos y conozca todas esas cosas que no tolerás en una pareja. Claro que vivo. Con la pareja te lo tenés que fumar los 365 del año a las 24 horas. Y este está a media hora y encima conoce los piques, conoce todo. Pero Monta, ¿usted tiene amigas con derecho a roce? No lo puedo decir al aire, pero no hablo de mi vida privada. Este... Bueno, así que... La investigación estuvo dirigida, ¿saben por quién? Por Heidi Ritter. Con Heidi ya no podés hacer nada. Y Heidi no podés llamarte. Científica social especializada en relaciones de amistad. Así que, Fernanda, ya no tienes que sentirte culpable por sentirte atraída por ese chico especial llamado Montelongo. Aprovechalo que está de franquicias. Fernanda, ¿escuchaste? Bueno, ¿y qué decís entonces? ¡Opa! Ahora te voy a... ¡Así nomás! ¡Así nomás!